¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dufflow 4. En este caso no jugaremos ni un survival, ni un PvP, ni un kur, sino un speedrun. Una mecánica o un evento que ha sido muy popular estos días. Muchos youtubers hacen speedruns con elitras y bueno, todo tipo de speedruns. Hace... Nico, por favor, me quédate quito. Eso, gracias. Hace como un... hace unos meses, pocos meses, JoakBlocks, Elabute y TheWallDiamond, otros integrantes de Gamerland, jugaron un speedrun de armadura de hierro, pero yo no pude jugar ya que no tenía la sesión iniciada. JoakBlocks ya me creó una cuenta, pero no iniciaba sesión. Nico tampoco iniciaba sesión porque resetió el teléfono, por eso tampoco tiene su skin. Entonces, podemos jugar. Nico, saluda. Hola, ¿cómo están? No tengo mi skin, perdón. Ya, lo dije. Sí, si no puedes que... sí tengo la iniciación. No puede ser. No tengo internet. Chicos, perdón, nos va a tocar usar el comando. Yo lo hago, lo hago, lo hago. Ay, por eso me tiene que echar. ¿Para qué? Ahí está. Pero no lo pongas en día, ponlo en amanecer. Para que dure más. Por eso lo voy a hacer yo. Amanecer, amanecer. Ahí estaba seleccionado. Listo, chicos. No, está mal haciendo. Creo que sí van a aparecer mobs. Así que mejor me pongo en primera persona. ¿Prenderman? Ok. Sí. ¿Es mejor que no? ¿Volumen? ¿Prenderman? Ok, en primera... no. No te voy a pegar. Listo. Tengo todo el volumen y no se escucha. Bueno, chicos, cuando ya esté todo de día, vamos a empezar el speedrun. ¿Un zombie? Chicos, ya vamos a empezar en 3. Ah, bueno, esperen, todavía no. No he dicho de qué es el speedrun. El speedrun es de quien... quien tenga su arma... quien obtenga un diamante primero. Lo íbamos a hacer de... la armadura de hierro, ya que así lo hicieron. Hoagblogs, el aviut y the gold diamond. Pero no los queríamos copiar, así que íbamos a hacer uno de diamantes. Entonces, ahora sí. 3, 2, 1, ya. Vámonos. Ay. Vamos, vamos. No, tengo el microchado. Está la que ha dado. Tengo la que ha dado. Bueno, voy a coger más tronquitos de madera. No, ¿qué hice? Perdónenme por eso. Voy a hacer un corte para obtener más madera y contigo. Ya conseguí madera y tengo mi... Ah, unos elote. Encontré unos elote. Qué bonito. Chicos, de hecho, al empezar el mundo, al crear el mundo, salió con esta semilla. Pero, la verdad, se vuelve muy molesto, ya que todo está lleno de verdes. A pesar de que me sorprendí mucho de que hayamos vencido en una jungla. ¿Cultivos? Ah, no, no, pues eran cultivos. Se vuelve molesto. Ay, yo estoy buscando sandía. Pero, también quiero salir de aquí. ¿Quieres de hoy? No, estamos en un speedrun. Y no... Nico ya me va a ayudar. No, no vas a ayudar. Ah, bueno. Voy a buscar... Algo de aquí, por si quieres. No, igual estoy lejos. Ah, bueno. Ya me alejé. Ya me alejé. Ya me alejé. ¡La mina! ¿La mina? No, todavía no me voy a ir a una mina. Primero quiero... No, no. Es una mina fuerte. ¿Ya salí del bioma? Bueno, ya estoy saliendo del bioma. Yo también no puedo hacer... ¿Esto no puede hacer? Sí, es una mina. No. Bueno, pero no vamos a ir a una mina de una vez, ¿no? ¿Por? ¿Por qué no? Vamos a buscar el barco. ¿El barco? ¡No puedo crearme un barco! ¡Ay, claro! Estamos en Bedrock. Lo siento, chicos. En Bedrock necesitamos... Una pala de diamante. Una pala. ¡No! No tengo palito. Bueno, dice la mina. Listo. Ahora sí, una palita. Listo. Vamos a ver si ahora... Sí, un bote. Vamos a ver... ¿Vas a ir al océano? Voy a buscar otro bioma. La jungla no creo que sea un buen bioma. ¿Por qué no creo que sea un buen bioma? Pues porque es muy difícil de encontrar, ¿no? Esperen, estoy mal. No estoy apuntando bien. Listo. ¡Ay, chicos! ¿Saben de aquí ya me acordé? El primer capítulo de Minecraft 3.0. Para los que se lo vieron... ¡Una sabana! ¡Una sabana! ¡Encontré una sabana! No, 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 ¿verdad? Sí. No, no es una broma. Bueno, en mi serie de Minecraft 3.0, en el primer capítulo, viajé en barco y me acordé de eso. ¿Tú vendrás conmigo? ¿Quién? En mi barco. No puede ser. Ahogados, ahogados. No estoy persistiendo. No, no estamos jugando con un cazador. Hay que hacer un juego para Minecraft, pero con un cazador, así. ¿Pero cuándo? Ok, después, después, Nico. Todo a su tiempo. Mira que hace tanto que nos jugamos juntos. No, 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 la obsidiana no se puede craftear. Bueno, no puede... No, tampoco No, bueno, la calaza No sé por qué no la estoy cogiendo Si no voy a embocar goms Ni hacer Ay, pudiera Cogir un pecado de la jungla Ay, tengo un pecado Ay, qué mal Una oveja Espero encontrarte Una hierra Donde no veja Ay, estos son vistas súper Ajá, tengo un pecado Bueno, tengo No, no Ah, Nico, hablando de eso Activa el inventario para que No, no Activa qué? El inventario O sea, para que podamos Perder las cosas cuando muramos Para que no podamos perder las cosas cuando muramos Yo pensé que dijiste que lo queríamos desatado No, no puede ser una mina Bueno, ya sé por qué las Yo pensé que dijiste que lo quitar Sí, ya no Y ahora me toca volver a poner comando No lo hagas comando No hay que hacer No se puede hacer No se puede hacer Tierra No Ahí está Gracias Quedé a dos corazones Yo no estoy a dos corazones Pero Me va a tocar jugar parkour Ok Una araña ¡Una hormiga! Una hormiga ¿Cuál hormiga? Acá Bueno, voy a coger las piedras El araño no me hacen daño en la cueva Bueno, algunas Bueno, menos de que pegue Bueno, voy a coger Yo creo que con esta madera estoy bien Voy a coger Yo cogí poca madera Un stack de madera Pero de tablones o de troncos ¡Uf! ¡Ah, P! De madera De tablones Ajá Una caquita No Ya está anocheciendo Pues que Estamos jugando en la misma casa Así que No puedo Ah, sí Estamos jugando en la misma habitación No ¿Qué pasó? Me pareció ver a Blenderina ¿A quién? Blenderina ¿Quién no es esa? Blenderina No sé ¿De qué me estás hablando? No, creepypasta Ok Es que Acá se me parece No sé Eh, creo que Ya me puse Algo de Piedra Ok Pero tengo muy poca No puede ser No tengo más madera Voy a Con maderas De Bueno, sí Eh Pero hace un poquito El boludo del teléfono Por favor Ah, Nico Regenérate ¡Qué asco! Nico Eh, te iba a hacer una cosa ¿Qué era? Ah, que ninguno de los dos Puedo robarle al otro ¿Qué? Porque estamos jugando Una espidra Y eso sería Bueno, aquí puedo tener Más palitos Ah, no, Nicolás Eh, chicos, Nicolás está loco Ah Para mí estás loco ¿Por qué? Porque sí Y me voy a hacer Omas palitos Exactamente Una espada Esa espada Verdad? ¿Verdad? 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 Tengo la espada Ya hemos jugado ¿Sí? Ah, no sé ¿Por qué? Creo que ya les dije En mi serie de Minecraft Punto Dos Cero Que Que me encanta Cuando estoy caminando Estar con Con cualquier espada Que tenga en la mano Voy a ver Si encuentro Alcuna aldea Para ver A los aldeanos Ajá Bueno, chikos Yo creo que mejor Me voy por el río No O no Creo que sea buena idea Pues bueno Y de embargo Es que no Se me gastan De todas formas Tengo dos Los 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 Yo Yo estoy En una sabana En una sabana Que es la de la Junvia Me está Arra Que no Te vieron Y ya está Anocheciendo ¿Encontramos en el momento? Bueno Es posible Porque De pronto yo Y Bueno, chicos Voy a hacer un corte Porque está amaneciendo Y no quiero Comentar los modos Y no El Es posible ¿Y entonces voy a hacer un corte? Eso es El 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 Es Es El Es El 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 Es El 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 S ¿Y me gusta? Digo de Peña, yo sé. ¿Y si? Bueno, ¿qué es cierto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en el día a las que eso son peores? Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un poso, yo a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una estructura. No, por acá. No, por acá. Ay, ay. No, es como un círculo de cactus, como si estuvieran reunidos. Mira. No, pues Nico, lo va a hacer en mi estreno. Bueno, chicos, está haciendo un directo. Eh, está haciendo este directo, ya que hace mucho tiempo en... Eh, en Nico y yo. Tengo un picado, que hace mucho tiempo en... Tengo que hacer esta zona porque es un... ...no sé para que el vio no quede raro. Chicos, no llevo recorriendo este desierto millones de años. Y no lo he encontrado. No, ni un pirámide. Ni un pozo. Ni una idea. Bueno, los pozos no me importan mucho porque los pozos no valen mucho. Los pozos no quieren un trozo de oro. Ah, no, no. Pensé que era terracota. ¿Una roja bien? Un río. Un río. Bueno, luego... ¿De desierto? Aunque no sé a qué te refieres con un río de... ¿Qué pasó? No, no cojas mapas, no usas comentarios para nada. Ay, ok. Es que... No, nada. Es que mira, ¿qué encuentro? Es que mira, ¿qué encuentro? Nada. Nada. Gracias, María. Es que me hacido de costos de mafram? En el hospital de la trapa. Un informe de la row. Áhú, ¿qué tal? En la t-riите. Ana, lesa. Es que es lúc. Ég hei hei heim aquí. Súti, tal. Sí, alveg að afi, áhú, áhú. Voy a hacer un corte